Aquí en Conéctate con Tief Keyen, estamos muy felices de volver aquí a nuestra casa 1550M Cadena Azul. El día de hoy nos acompañan nuestro presidente fundador, Yomani Pereira. También tenemos a Susana Pérez, nuestra portada número 101 de enero del 2020. También tenemos a Luis Somoano, presidente de Doral Lincoln. Y vamos a tener en línea telefónica al portavoz de la policía del condado de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, que nos va a hablar de este nuevo nombramiento. El director Freddy Ramírez y también de la ley de conducir con el teléfono celular. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? ¿Y cuáles son esas consecuencias? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luis. Bueno, vamos a darle a Yomani ese mensaje inicial de bienvenida y de feliz año. Igual para todos. Y contento porque tienes una persona importante para lo que es la parte automovilística y también una persona demasiadamente importante en la parte de lo que es el dinero, lo que es los préteros. Las finanzas. Las finanzas. Orgulloso. Terminamos un año bastante exitosos. Todo se concluyó gracias a la colaboración de señor Luis, gracias a la colaboración de Susi y de muchísima gente que nos ha colaborado para que eso, todo lo que nosotros hacemos para bien de la comunidad le pueda llegar a ellos. Y orgulloso de volver otra vez a la radio porque nos habíamos ido. Teníamos un poquito de vacaciones. Como 20 días que no estábamos por aquí, pero ya estamos activos. No, no, tampoco. 20 días, pero sí era un poquito. Sí. Pero lo más importante es que volvimos. Estamos con el compromiso súper, súper presente del compromiso de crecer y seguir avanzando para abrir este centro. ¿Qué nos puede decir, Giovanni, acerca de eso? Bueno, Wendy, yo pensé al principio, hace un año y algo atrás, de que todo iba a ser bien fácil, de que lo pudiéramos hacer porque teníamos mucha colaboración, tanto de los políticos, de la parte privada, pero se ha complicado un poquito. Pero seguimos, creo yo, que a mediados de año, de este año, seguimos con los proyectos, primero, de divulgarlo, de hacerlo para que pueda llegar. Esto no es un centro pequeño. Este es un centro que va a ayudar a jóvenes de todo el condado. Entonces, necesitamos la ayuda tanto de la parte local, de los políticos locales, de la comunidad privada, de las empresas privadas y también a nivel estatal. Vamos trabajando y vamos bien. Sí, y sobre todo lo que es la parte de lo que lo tenemos que divulgar o los medios de comunicación que salgan. Y lo nuevo que tenemos, por ejemplo, que este año vamos a estar en tres emisoras radiales, en AM, en FM, a partir de este, o sea, ya, a partir de ya. En tres casos. Es miércoles, jueves y viernes. So, yo creo que eso va a llegar a lo que tenemos, lo que estamos haciendo para que sea un éxito. Excelente, muy buena noticia. Ya los que querían escuchar esta sorpresa, Giovanni lo ha dicho, tenemos otra casa radial que le vamos a contar mañana dónde es porque va a ser nuestro primer programa el día viernes. ¿Qué les parece a ustedes esto? No, me parece fantástico. Primero, gracias por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes y son incansables en ese proyecto que ustedes creen y que han trabajado tan duro durante tantos años. Y que es un proyecto bien necesario, sobre todo en una comunidad que tiene muchísimas personas afuera, donde orientarlo, donde poderlo de alguna forma ayudar es fundamental. Y yo creo que eso, bueno, lo recibimos nosotros cuando llegamos y es un poco de nuestro deber a darle a las personas que vienen, ¿no? Y eso es lo que tratamos de ser. Lo que ustedes tratan de ser y, bueno, yo... No, gracias con la ayuda suya. Sí, porque es que déjeme decirle, señor Luis, que usted es una persona importantísima en nuestros proyectos porque la mano suya nos ayuda a cubrirnos un poco. Y yo creo que la confianza que usted, su señora, nos ha brindado a nosotros ha sido excelente. Y ese es el motor que en lo personal a mí me impulsa, que creo que a Wendy, que a Marilín, que tenemos, aparte del trabajo de nosotros, que tenemos que trabajar, pero también tenemos un compromiso moral y tenemos un compromiso con todas esas personas que colaboran con nosotros. Yo no lo puedo ver a la cara a usted si yo, esa ayuda, esa colaboración que usted nos brinda a nosotros, no se la regresáramos a la comunidad a través de los eventos, a través de lo que nosotros queremos llegar. En lo personal, créame que yo estoy muy agradecido. Hace muchísimos años que usted colabora con nosotros, hace muchísimos años que nosotros tenemos que un compromiso moral con la comunidad y con usted. Yo creo que una de las labores fundamentales de la empresa privada es una forma de volverle a la comunidad donde vive parte de lo que pueda, parte de la ganancia que le prohíbe la comunidad, que le provee la comunidad. Y eso, a veces nosotros que venimos de Latinoamérica, de Centroamérica, del Caribe, no lo tenemos muy claro. A veces llegamos y pensamos que, pero yo lo he dicho en otros programas, yo me quedaba sorprendido como compañías como Formal Company y otras, muchas otras compañías americanas, el grado de cómo se envuelven en la comunidad, cómo ponen muchísimo dinero detrás de todos esos proyectos y a veces uno de eso no lo conoce, no lo sabe. Y eso es lo que le hace falta también al proyecto como es suyo, porque realmente hay muchísimos empresarios que le va bien en Miami. Yo creo que de alguna forma esto es algo que uno tiene que devolverle en esto y en otras causas, por supuesto, pero cada uno coja la que quiera. Claro, claro. Tienes toda la razón, Luis. Buenas. Gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de estar aquí con tanta gente linda, chévere. Y lo que tú mencionas. Con tanta gente. Aquí la linda la tú, Susi. Pero mira, de hecho, uno de los pilares o valores de la institución financiera donde yo trabajo es community engagement. Estar así como trabajar parte y parte. El banco, pues las instituciones financieras dependemos del pueblo, de las personas y al mismo tiempo retribuir y colaborar y envolvernos y conocer y también poder saber cuáles son las necesidades y cómo también las podemos dirigir. Así que es parte y parte. Y lo que ustedes hacen, quiero hablar, el día que conocí a Wendy y a Giovanni, como yo lo digo en mis palabras, me comí el cuento. O sea, la credibilidad. No, de verdad, porque cuando tú proyectas, cuando tú eres transparente, cuando tú, es una cosa que hoy en día se ha perdido. Y es cuando tú haces las cosas de corazón. Es cuando tú de verdad, la otra persona te puede percibir que de verdad tú lo estás haciendo con la intención de ayudar, de colaborar, de participar. Y ustedes me ganaron ese día y por eso dije, no, nosotros, a Polo Pen, a Susana, a todos, la comunidad tiene que ser parte de este proyecto y de esta fundación. Así que, chévere. Nos encantó esa palabra. De verdad que motiva, motiva esas palabras que nos digan. Bueno, lo del cuento está espectacular. Lo más importante es, primero, ganarse esa confianza con la persona para poder entrar, para poder llegar, pero después demostrar que lo que se está haciendo es correcto y lo que se está, que se está llegando a la comunidad. Para eso se necesita, créame que para hacer algo de labor social, se necesita tener mucho cariño a la comunidad. Yo respeto muchísimo a Wendy porque ha trabajado sin recibir nada a cambio monetariamente de parte de lo que se hace. A mi familia, que se porta genial, mi esposa, mis hijos, colaborando con lo que es la comunidad. A todos, de verdad que a todos es un agradecimiento. No, y bueno, a lo que tú haces, fíjate que hablando de ustedes, a Luis lo conocía sin conocerlo. De verdad, tantas personas me han hablado y tengo tan buen concepto. Bueno, y tenemos en línea al portavoz de la Policía del Condado de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias. Y primero que todo, feliz año hoy. Espero que te sea un año exitoso y de mucha seguridad para nuestro condado. Sí, así es, así es. Y bueno, bendecido también está el Departamento de Policía porque hoy tiene un nuevo director. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, estamos bendecidos porque tenemos dos directores. Hoy ha asignado un nuevo director y el director Juan Pérez todavía sigue como director hasta el domingo. Quiere decir que en realidad tenemos dos. Que no estamos bendecidos, tenemos dos veces. Pero sí, tiene razón, el alcalde, el Draco Jiménez, hoy anunció que el nuevo director de Sander Jone iba a ser Alfredo Freddy Ramírez, conocido como Freddy Ramírez. Llega 24 años con nuestro departamento, una persona que está bien centrado en su visión y en lo que es la comunidad. Y quiere seguir, según dijo él hoy, quiere seguir en los pasos de que ya se ha establecido en lo que viene siendo, lo que viene siendo 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 la batalla contra el crimen. Excelente. Bueno, y le deseamos una gran jornada y también mucha paciencia para todo lo, la seguridad de nuestro condado. Y hablando de esos, de todo lo nuevo que empezó a partir el primero de enero, ¿de qué se trata la ofensa? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de uno manipular usando el teléfono celular? Ya empezó, acuérdate que esto fue agobado, fue agobado el primero de julio de 2020, pero el estado de la Florida perdonó lo que viene siendo las puntas por seis meses, mientras todo el mundo se acostumbraba a la nueva ley, a quitar esos malos hábitos, los malos hábitos no se pueden eliminar de un día para otro, y por eso el estado dio seis meses hasta el primero de enero, y en el primero de enero ya ahora sí, ya no, ya el perdón ya se quitó, y ahora si alguien lo encuentra, y la ley dice lo siguiente, muchas personas dicen la ley de textear, y yo creo que es una, es incorrecto decir eso, no es la ley de textear, lo que dice es que no puedes utilizar algún artefacto, o algún dispositivo de comunicación, donde uno puede poner un símbolo, un número o una letra, mientras el carro esté en movimiento, quiere decir que si el carro está parado, una luz roja, mientras la llanta no se esté moviendo, uno puede levantar el teléfono, contestar un mensaje, hacer lo que debe hacer con el teléfono, pero en el momento que el pido levantarse el freno, ya esa llanta empieza a moverse, no importa a qué velocidad, entre esa llanta esté en movimiento, ya uno no puede poner ningún tipo de número, símbolo o carácter, en ese dispositivo de comunicación, y si el oficial lo ve, es como cualquier otro que va a la data, si lo tiene infracción, le va a dar la multa, la primera multa son 30 dólares, la segunda y que sucesivamente después de esa viene siendo 60 dólares, entonces muchas personas dicen que me han dicho en conversación, tomando café, etc., de confianza, me han dicho, sí, pues 30 dólares, 60 dólares, se lo puedo pagar, se lo pago a cualquiera, una persona propiando hasta medidas, me voy a dar 100 dólares para tener crédito, pero lo que pasa es que lo que yo expliqué, le he explicado a toda la comunidad, a través de los micrófonos, le he explicado que esta ley, o tiene esta infracción, los dientes, no en la parte monetaria, la ley tiene dientes, ¿por qué? porque en la parte de los puntos, quiere decir que la primera multa que te van a dar son 30 dólares, pero cada multa que te den viene con 3 puntos hacia la licencia, ahora, la ley dice que uno puede, en la primera infracción, uno puede pedir la escuelita, a las cuatro horas de la escuelita, y él te borra esos 3 puntos de la licencia, pero eso solamente te lo están ofreciendo para la primera infracción, para la segunda, tercera, cuarta y quinta, no puedes utilizar la escuelita, y quiere decir que vas a recibir 3 puntos por cada infracción, y acuérdate que después de 12 puntos acumulados, en un año, te suspenden la licencia, y hacerse el privilegio de manejado, y encima de eso, el puntaje, cuando vas subiendo los puntos, cuando vayas a renovar, cuando vayas a renovar la policía del seguro, cuando la compañía del seguro, mire a los antecedentes de la licencia, y vea que tienes puntos, te van a subir el seguro, te va a coser más costoso en el bolsillo, quiere decir que ahí donde la ley tiene dientes, ahí donde hay que tener mucho respeto a esta ley, y tomarlo muy en serio, ¿por qué? porque sí te puede afectar en la larga. Excelente, bueno, muchísimas gracias por esta información, y a todos los que nos están escuchando, como lo está diciendo el señor Álvaro Zabaleta, protavoz de la policía del condado de Miami-Dade, no solo son los 30, o lo que le cueste la multa, sino que tiene que tener en cuenta que usted, al estar distraído, puede simplemente matar a una persona, puede causar un accidente, y eso es lo peor, muchísimas gracias Álvaro. Muy bien, gracias, cuídese. Gracias. Lo importante que les parece a ustedes que hay que tener, es tomarlo con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Definitivamente, yo creo que muchos accidentes hoy en día, tienen que ver con las personas, no poniendo la atención requerida al timón, tú sabes que tú quitas la vista, y esto tiene que haber pasado a ti, a todo el mundo que maneja, tú quitas a veces la vista del timón un segundo, y cuando regresas, a veces te asustas un poquito, porque no sabes si el de adelante frenó, imagínate cuando tú empiezas a mirar textos, yo creo que esto tiene que venir, el futuro cada vez es más digital, es más de este tipo, y yo creo que hay que controlarlo, porque hay mucha gente, no solo jóvenes, todo tipo de personas, inclusive, tú no sé si lo has visto, FaceTiming, la gente manejando, tú sabes, hablando, mirándose la cara, es terrible, ¿no? Terrible, o maquillándose, como si estuviera en el vanity, total, eso es aterrador. Y lo que pasa, si tú quieres ser responsable, con tu vida, eso es fantástico, pero cuando tú implicas la vida de otras personas, inclusive gente inocente, ya es un poco peligrosa, ¿no? Así es, yo digo que es como que penalizarte, por salvarte la vida, o sea, al final del día, y es verdad, es como, como, en lo que tú dices, en un espabilar, ya, hasta ahí llegaste, y es que, si tú quieres ser irresponsable, bueno, cada quien hace con su vida, pero viene una familia, con niños, con todo, o sea, a mí me parece maravillosa la ley. Sí, excelente, bueno, y hablando de autos, que muchas personas conocen, Dora Lincoln, Foros Kendall, el futuro, Cotter Bay, ¿cierto? ¿Cuándo abrir? Ya, ya muy pronto, ya, si Dios quiere, yo te diría que al principio de febrero, ya en un mes, estamos abriendo Cotter Bay. Excelente, bueno, estaremos en esa inauguración. Van definitivamente. El don de Luis, en Cotter Bay. Esto va a ser, en la misma esquina de la 186, que es Cuevo, y el Tron Pike, al sur del condado, un lugar espectacular. Lo que está pasando, Wendy, lo que ha pasado, es que, nosotros, por años, hemos servido, muy bien, a una parte grande del condado, pero cuando las personas tienen que manejar mucho, con el tráfico de Miami, a comprarte un automóvil, es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que esa parte del sur, donde la parte de los callos, Homestead, Cotter Bay, Pinecrest, Palmetto Bay, toda esta parte, inclusive Coragueos, la parte más, que está esta, la US One, esa parte no tenemos una presencia, porque la gente no quiere ir a Doral, porque Doral, se ha convertido en una ciudad, compleja para manejar, ¿no? Sí. Y ahora, con este nuevo lugar, pues vamos a tener la oportunidad, de traer muchísimos clientes ahí, y de, y también, de servir, de darle servicio, ya a las personas que han comprado autos, que viven en esa área. Así que, de lo más, no sabemos, no estamos muy emocionados con esto, porque el condado de ahí, es un condado grande, es un condado con muchísimas posibilidades, y creo que nosotros, con esta gran inversión que hemos hecho, pues, nos va a ir súper bien, creo, yo estoy muy, muy emocionado con esta tienda, primero, primero, porque el producto Lincoln ha cambiado muchísimo, y cada vez se vende más, y más, y más, y con una sola tienda, es difícil cubrir todo el condado. ¿Y desde cuándo, Luis, estás en esta área de la industria de automotriz? Yo empecé en el año 86, tenía 21 años, cuando empecé, y prácticamente toda la vida, toda mi vida adulta ha sido, en el mundo del automóvil, empecé vendiendo automóviles, con un pariente mío, que trabajaba en una Ford, y después fui manager, y después, tú sabes, estuve en mi negocio, y poco a poco, pues, hemos ido dando paso, yo diría positivo, en el mundo del automóvil, y también arriesgado, porque nosotros compramos Dorale, en el 2008, cuando el mundo se estaba acabando, ¿La economía? No sabes, parecía que era feliz. Que cerraron miles de negocios. No solo que cerraron miles de negocios, en aquel momento, si recordamos, la General Motors estaba en bancarrota, la Chrysler estaba en bancarrota, la Ford, no estuvo en bancarrota, pero estuvo muy cerca de estarlo, así que, fue un momento tremendo, para los Estados Unidos en general, para la economía, pero también fue un momento muy duro para la industria, y nosotros vimos una oportunidad, hicimos Dorale, por supuesto, tuvimos la visión de cogerlo, digo la visión, o el atrevimiento quizás, de cogerlo, y entonces empezamos a vender muchísimos carros usados, y así fue como salimos adelante en aquel momento, que fue una propuesta que hicimos, que no todo el mundo lo entendía mucho, pero nos sirvió, nos sirvió para, para arrancar, para esos primeros años, que fueron muy difíciles, ¿no? excelente, bueno, y ahora que regresemos con Luis, vamos a preguntarle precisamente de eso, de los carros nuevos usados, que es un mito, un mito que tenemos todos, o casi todos, ¿cómo estás Susi nuevamente? Feliz, espectacular, ahora que, en los momentos difíciles, en donde se presentan las oportunidades, y 2008, 2009, fue más o menos el mismo tiempo, en que se comenzó la idea de Apolo Bank, de nosotros, que también hubo muchos problemas con los bancos, y ahí fue, donde, concho, este banco, bueno, que era antes de Unicredit, hubo la oportunidad de adquirirlo, y han pasado 10 años, más de 10 años, o sea que estabas hace prácticamente 10 años, en la industria financiera, más de 13 años, 14 años voy a tener ya este año, y ¿cómo fueron esos inicios? ¿dónde empezaste? Empecé en Colonial Bank, como teller, un amigo, un gran amigo, trabajaba ya, estaba en la industria bancaria, y me llamaba la atención, que llegaba, no, ¿por qué están? No sé qué, y entonces, y ese es mi background, de finanzas, y bueno, que me gusten, parece que me gusta hablar con las personas, y la relación, entonces dije, bueno, ¿por qué no? Apliqué, en la primera institución financiera, nada, yo, está bien, sigamos, apliqué en unos cuantos, y entonces, me dieron la oportunidad, en Colonial, como teller, y ya, al menos de un año, ya fui teller supervisor, manejar todos los cajeros, y eso, y así he ido creciendo, dentro de la industria, excelente, es una trayectoria interesante, la banca es linda, la banca, tener la oportunidad, de tú, conocer más de la persona, y cuando te gusta la finanza, cuando, cuando te gustan los números, te gusta saber, y qué es lo que le puedes, esa combinación, es lo que, lo que me llena a mí, mi día a día, porque, ir a trabajar, trabajo no es trabajo, cuando tú lo estás haciendo con gusto, y justamente, una de las preguntas, que te hicimos en la entrevista, fue, la palabra emprender, está cada vez más de moda, todo el mundo dice, que, que somos emprendedores, pero, qué significa, en tu caso, ser una persona emprendedora, para ti, qué significa, bueno, lo que te acabo así, yo pienso, que todo el mundo, tiene esa garra, todos tenemos eso por dentro, que, esa gana, de echar para adelante, de crecer, de aprender, de todo, es no tener miedo, es creer en ti, es, o sea, es como fijarte, la meta, y trabajar en base a ella, pero ponerle ganas, y fijártela, y creértelo, y, y ya, y echas para adelante, y eres exitoso, o sea, no te voy a decir, o sea, uno que viene, desde, que no somos, por lo menos, yo vine aquí, ya con 18 años, no vine, no vine tan, tan chiquitita, cuando tienes, con ciertas costumbres, como tú le decías, en los países latinoamericanos, y eso, venir a, a, imagínate, a Estados Unidos, y encontrarte con otra cultura, con otras cosas, o sea, tienes que aprender, tienes que adaptarte, en este punto, yo creo que, que, como que tú te sientes chévere, de que te adaptaste, de que aprendiste, de que creciste, y, y nada, que hemos crecido, dentro de esto. Y el rol de la mujer, en la industria financiera, es fácil, ¿cómo te parece, versus a los hombres? Eso depende, de lo que te lo preguntes, porque te voy a decir, si es, si tú se lo preguntas, a un hombre, que está en la banca, te decir, ah no, porque tú eres mujer, pero no, si no, te lo dicen, pero, yo no me fijo, como que si eres hombre, o eres mujer, yo no sé, yo como que soy yo, y yo voy, o sea, después, como yo sé lo que estoy, lo que estoy ofreciendo, lo que estoy mostrando, y creo, y tengo la certeza, y la seguridad, de lo que, que te voy a ofrecer, un buen servicio, pues, yo creo que al final del día, el que te vendes tú, saber tú, tener esa confianza en ti, y saber lo que estás haciendo, entonces, si eres hombre o mujer, pues, los hombres que se pongan las filas, el futuro es un mundo, tú sabes que las mujeres, increíblemente, estudian mucho más que los hombres, se gradúan mucho más, de college, eso no pasaba antes, eso está pasando hace 10 años, y eso lo que significa, es que el futuro, definitivamente, en cuestiones, donde tú ves muchísimos hombres hoy, dentro de unos años, pues eso va a ser, va a cambiar rápidamente, y yo creo que la mujer, tiene una cosa muy importante, siempre lo digo en mi negocio, tiene esa parte de motherhood, que nosotros no tenemos, o sea, es la parte de madre, es mucho más suave, hacer negocio, conversar, tratar con una mujer, de lo que es tratar con una mujer, siempre hay algo de competencia, hay algo de eso, yo creo que el futuro, definitivamente, yo me siento contento, medio silla, porque tengo dos sillas, así que, yo creo que le va al piso, y la nieta acabando, la nieta acabando, y viene otra, otra encabillo, puras mujeres, puras mujeres, nada más, hazte una perra, tengo, se mantiene todo, ¿qué opinas, del tema, de las mujeres, y los hombres, en esta industria? bueno, que eso se ve, se va viendo que hay mucho más campo abierto muchas oportunidades lo que ella está diciendo, a veces que tú te topas con personas que te dicen no, porque es muy difícil llegar y yo escucho ahora a Susy que lo ve como normal o sea, es un campo donde venimos a trabajar, venimos a triunfar venimos a ser alguien y estar pensando en la otra persona, si le va bien al hombre, si le va bien a la mujer sino que hacer su trabajo uno, para poder triunfar aquí habemos muchas personas que llegamos a Estados Unidos y la pregunta va para Luis ¿qué pasa? porque yo me recuerdo, yo llegué en el año 88, 89 antes tú no podías tener un lease, o sea, sí lo tenían las personas pero era muy pudiente, ¿no? ¿qué ventajas tiene ahora la persona al sacar un carro a lease? ¿qué requisitos tiene la persona al comprar un carro a lease y qué es mejor? ¿un carro a lease o un carro comprado? mira, los precios de los carros subieron muchísimo como te hemos dado cuenta un carro que antes valía 20 mil dólares vale 30 ¿qué ha pasado? que ya cuando hacen un financiamiento de 5 o 6 años inclusive pues los pagos son bastante altos son mucho más altos de lo que eran antes la ventaja que tiene un lease es que yo creo, yo soy 100% creador en el lease por las razones que te voy a decir primero el carro siempre tiene garantía porque el lease hace normalmente por 36 meses o 36 o 39 meses el carro tiene full garantía muy poco mantenimiento en ese tiempo a lo mejor cambio de aceite cosas simples y lo más importante es que cuando termina los 36 meses le das la llave al fabricante y si quieres comprarte otro mismo carro igual hace otro lease igual o si quieres irte para otra marca te vas ¿qué pasa cuando compras? te voy a decir lo que pasa primero cuando compras muchas personas tienen que comprar si tú le vas a poner 40 mil mil al carro todos los años tienes que comprar si tú te quedas con el carro 10 años te negocio a comprar porque al cabo de 5 años lo vas a pagar y vas a disfrutar tu carro 5 años sin pagarlo si lo cuidas pero para la persona normal que trabaja que vive que no quiere mujer la mujer que no quiere doble de cabeza con el carro no quiere poncharse no quiere porque no entiende ese mecanismo pues yo creo que el lease es la solución total cuando tú compras un carro pones un down payment fíjate tú mucho más de lo que vas a hacer cuando haces lease haces pago y a los 36 meses tú vas a dejar mucho más por ese carro de lo que el carro vale es decir si lo vas a cambiar no puedes darle la llave a nadie te caes la llave y a lo mejor 6 o 7 mil dólares para poder salir del carro y muchas personas lo que no saben si lo saben pero la gente se hace a veces es que no importa cuando lo cambias te lo ponen en el otro los 6 mil dólares y entonces es como una es como una es como una cadena que no termina nunca por eso yo digo yo creo que claro el que se queda mucho tiempo con un carro definitivamente que compre el que pone muchas millas definitivamente que compre el que usa carro para cosas trabajo fuerte y eso tiene que comprar los camiones normalmente se compran pero ya el carro normal para ir y venir a tu casa debes hacer un lease vas a pagar menos vas a tener un mantenimiento mínimo y muy importante a los 36 meses le da la llave al fabricante y hace lo que quiera y una pregunta por ejemplo ¿cómo va el crédito acorde con el lease? o sea ¿cómo tiene que trabajar la persona? por ejemplo estamos hablando que lo más recomendado es un lease o sea dentro de la parte normal por las razones que estás diciendo pero ¿qué pasa cuando la persona está recién llegada y acaba de tomar un social security reciente? ¿hay lease para esa persona? hay lease para esa persona claro los términos son un poquito diferentes los leases normalmente se hacen por categoría 1, 2, 3 y 4 el nivel depende del nivel normalmente nosotros nada más que hacemos nivel 1 o sea a veces tenemos algunos niveles 2 que son personas ya que tienen otros problemas con el crédito pero de la forma que se arregla eso cuando tú no tienes un historial de crédito lo único que tienes que hacer es poner un poquito más down payment cuando tú acabas recién llegado al país pues te van a pedir ciertas cosas qué tiempo vas a estar en el país pero fíjate lo que pasa la diferencia los leases normalmente nada más que lo hacen las fábricas los leases no hay un banco que te haga los leases porque los leases es una proporción perdedora entonces por ejemplo un banco normal el Bank of America no hace leases lo hace la Lincoln Motor Company lo hace la Ford lo hace Chevrolet lo hace Toyota lo hace Honda pero ellos también acuérdate ellos tienen que prestarte el dinero y van a ganarlo con el dinero pero su negocio van a vender el carro en realidad si tú puedes comprar un automóvil de compra también lo puedes iniciar casi siempre yo considero yo considero que muchísimas personas a veces caen en una trampa y piensan que no pueden comprar un auto porque tienen un crédito malo porque tienen un crédito nuevo porque acaban de llegar al país y se van a un lote pequeño donde lo coge un banco un banco medio fantasma le ponen un fin le ponen un fin le ponen el 28% le venden un carro que a lo mejor no tiene todo tú sabes no es un carro que es lo que está no tiene la calidad que debería tener entonces todo esto en vez de ponerse en una situación mejor se pone en una situación peor las personas no saben que normalmente nosotros en los billetes de carro nuevo tenemos más herramientas cualquier lote pequeño de eso claro nosotros no decimos mentiras yo no hago nada de eso pero la realidad que como tenemos el empuje que tenemos con la fábrica tenemos mucho más chance de conseguirte un préstamo a un término mucho más aceptable de que a cualquier otra persona no solo con la Lincoln cualquier o sea tiene Toyota Honda tiene todo Mercedes tiene donde tú quieras ir pero las fábricas normalmente tienen claro si tú acabas de llegar al país y ganas 2.500 pesos al mes no puedes pensar que te quieres comprar un carro de 50.000 dólares tienes que comprarte el carro que siempre a veces la gente hay que bajarlo de la nube yo dije un comercial aquí cuando dijiste que si no tienen el crédito tan bueno poner un poco más de down payment que es como de pronto un tip siempre el efectivo va a mitigar otros factores que a veces la gente no entiende que como tú dijiste se quiere todo pero si tú quieres de pronto agarrar un carro y tener una letra en el caso usted aplica yo pues a los préstamos en el banco ahorra un poquito más claro entonces ya cuando tú tengas tu platica más ahorrada concha si te faltó algo en el crédito vete y puedes ir más seguro a que te den lo que tú quieres y lo que pasa es que mira el efectivo mitiga muchas cosas no y te ayuda te ayuda a reestructurar un negocio no es lo mismo estar a un 115% lo que dice el libro que estar a un 90% el banco ve un mucho mejor negocio cuando estás al 90% en caso de que te pase algo pues ellos recuperan el carro y lo venden y no tienen una pérdida grande entonces la realidad es que siempre todas las personas yo creo que en cualquier negocio de carro nuevo tienen una solución claro a veces tienen que poner más a un pime a veces tienen que hacer ciertas cosas pero la realidad es que vas a salir muchísimo mejor yendo a cualquiera de estos concesionarios ya conocidos que pensando que vas a comprarte un carro en la calle y vas a salir bien y que no tienes y que no tienes esa garantía que es lo más importante bueno vámonos a una pausa y regresamos hablando de autos también hablando del banco Apolo Bank y también de la trayectoria de Susy Pérez bueno se pasó media hora así me va rápido me va rápido me va rápido me va rápido